¡Suscríbete! Almas perdidas rescatando Esta misión que va empezando Líricamente trabajando Jesucristo palmando Con mi comando voy arrasando Al enemigo ya lo tengo yo temblando Y no lo dedicamos para el oyente Yo canto, tú brinca y hacemos un gran ambiente Potente, decente, sin encajar el diente Con este expediente, si Gasper está presente Soldado razonó, más bien diría teniente Siempre bien respaldado, hijo de Dios viviente A la gente que no le gusta, no me asusta Sacan fusca, luego los matan Eso es lo que resulta, mi mensaje positivo Sé que no es atractivo, ni divertido Pero si te digo, he sido liberado del castigo Con su sangre redimido, amado y conmovido Y si me caigo, me levanto y sigo Rescatando a las perdidas Rescatando, Cristo está tocando a la puerta Está hablando, perdas más el tiempo que puedes morir Sal de ese abismo, no puedes solo huir Rescatando a las perdidas Rescatando, Cristo está tocando a la puerta Está hablando, perdas más el tiempo que puedes morir Sal de ese abismo, no puedes solo huir Abriendo puertas falsas, ¿qué está pasando? ¿Te estás quedando? La muerte está llegando, te está rodeando Óyeme, mijito, ponte a please a pensar Déjate de cosas van así Empieza a actuar Puedes decir así, estoy bien, nada anda mal Pero nadie te ayudará en el momento de necesidad Aquí te habla la voz de la experiencia Con todo mi corazón invadiendo tu conciencia Soy un mensajero del Dios viviente Gano a mi gente Estoy pendiente con Yeshua, el Omnipotente Al sonido de su voz, la tierra tiembla Sus enemigos se derriten como la acera Soy el profeta, es el planeta A este planeta traigo recetas y no escopetas Y Cristo está conmigo, ¿quién es contra mí? Yahvé, el Shaddai, mi padre, Elohim Rescatando a las perdidas Rescatando, Cristo está tocando a la puerta Está hablando, perdas más el tiempo que puedes morir Sal de ese abismo, no puedes solo huir Rescatando a las perdidas Rescatando, Cristo está tocando a la puerta Está hablando, perdas más el tiempo que puedes morir Sal de ese abismo, no puedes solo huir Rivera es mi apellido, pero no soy Luquillo Yo hago hip hop para el grande y para el chiquillo Voy esparciendo buenas rimas por el camino No me detengo, lo hago de lunes a domingo Miembro de la familia, de doble filo Cristo te ama, nunca se te olvide mi amigo Traigo un mensaje nutritivo como el Racing Round Aunque me criticaron por el cover de Tequila Sunrise Ay, 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 todos nos podemos equivocar Pero mi propósito siempre ha sido edificar Soy rapero, simple mensajero Es el supremo que no veo, pero creo Es como herrero Forjando hierro sobre fuego Te hace nuevo resistente igual que acero Ves es que falla, ningún acero Soy el doctor, es enero Escribiendo letras como Armando Manzanero Pegando duro como el maromero En un cuadrilátero Disparando rimas como un vaquero Que conozcas al creador, este es mi deseo R.A.P. y la cultura Mr. Tachi produciendo Hey, claves de laálvula Cayera de las luces Rescantando Cristo está tocando a la puerta Está hablando Mija, pierda más el tiempo que puedes morir Sal de ese avión, no puedes solo huir Rescantando a la más perdida Rescantando Cristo está tocando a la puerta Está hablando Mija, pierda más el tiempo que puedes morir Sal de ese avión, no puedes solo huir ¡Gracias!